En relación con el desarrollo de la familia de los instrumentos, solo una experiencia fundamental que fue en la estudiantina Buchica, que en algún momento incluyó un instrumento, una bandola con trato, le llamaban, al final una cuarta por abajo, y también en otro momento acá y para algunas piezas particulares fundamentalmente, incluían una bandola soprano, una bandola afinada por arriba, digamos porque en ese momento las bandolas normales no eran muy afinadas en los registros de salud, entonces básicamente buscaba solucionar esos problemas.